Esta noche es la organización C4 La C4 La C4 Ahora Riva Todos mis chabajos La C4 C4 Riva Que baile todo el mundo Que baile todo el mundo Con los angelitos de la venta Toluca La bella La pequeña Quisadier El famoso ñaña Riva Al estilo de Armando Morales Venga para La cuera La cheta La ave Toda la familia López Oye Rivo El bueno C4 St. Peter Poole Los luceros dejaron de brillar Pues las estrellas dejaron de llorar A 12 de la 23 Organizaciones acuditas Siempre te vamos a apoyar Dale Ahora que suene Rivo Rivo Ahora Viene 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 Esta noche llegaron mis alcanos Metálicos Es el cratón Chotis El famoso blues Siempre lleva ya de corazón Gemma Rock Ahora Venga como suena Dice como amigas de Tomé Dice como amigas Ya lo dice el famoso maquill DMS Rivo Comando Mueva Esa noche los borros Borros 13 Rockets Malditos niños jóvenes Pecullos Junior Siempre lleva ya de corazón Viene Rivo Ahora Dice la manera más fácil de hacer los originales Es sobresalir Organización Los niños, los niños, los niños, los niños San Miguel de Selección San Miguel de Los Chilas Tomi Chocos Venga para el grillo Toda la banda ¡Ripo! ¡Los más! ¡Venga, loco dice! ¡Dice la única calidad! ¡Troca jamás igualados! ¡Todos los inalcanzables machitos de ese nace cuatro! ¡Siempre lijados! ¡Y controlados! ¡Donde quieras apelirte el alto! ¡Y valleros de Coraza! ¡El famoso Feli! ¡Su hija hermosa Diana! ¡Ahora que suene! ¡Ripo!